Después de dos años de recortes presupuestales en los convenios de descentralización y reasignación que otorga el gobierno federal, Quintana Roo es la entidad más beneficiada en este segmento del proyecto presupuestal de Egresos 2022. Si se aprueba el paquete económico, el Estado recibirá el próximo año 1.132.2 millones de pesos, 124.2 millones de pesos más a comparación de este año. Las dependencias del gobierno federal establecen acuerdos con entidades federativas para entregar recursos presupuestales referentes a los convenios de descentralización y reasignación susceptibles de ser federalizados según prevé la Ley Federal de Coordinación Fiscal. Esos recursos sirven para atender sectores como medio ambiente, educación, desarrollo social o salud. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.